Aquí venimos de Culiacán, Sinaloa, con su compa Servango ZL, con este corredito que se llama Caballos, su compa Bando Luque, puro cárter que se le encontrece. Servango Conchrello Llegó la limpia mirada a la gente, el es el que avisa, el aire estraza bien, la no compa es deprisa, con mentalidad para hacer de las cosas. Muy raro no se equivoca, no se anda con juego, tampoco es culero, con esta frecuencia anda en los lados, en vez de traer, cambiando para el once va el corrido, y para rear son los caballos. Desapercibido me lato y un rato, con un propósito llegamos, a limpiar la plaza, a rozar los rayos. Bien pendiente y ando arreglado, y no se va, cuando hay un chingazo, atravesado ando deprisa, buscando caballos. ¡No se va, cuando hay un chingazo! ¡No se va, cuando hay un chingazo! ¡Vale!